Música Y hola que tal amigos de Youtube pues El día de hoy chicos, solo quiero decir un episodio de mas De una serie de Clash Royale Y bueno amigos, antes de comenzar con este video Quiero mandarle un saludo A un suscriptor llamado Dan Slime Ya que pues el me lo había pedido Así que pues bueno, continuamos En este video amigos vamos a abrir esos cofres Que tenemos por acá, ya que pues Yo me encuentro pues En busca de la nueva carta épica que ha salido Que sería el Este de Que sería el Cazador, así que pues En este video vamos a tratar de conseguir Esa carta, ya que pues Si habrán visto el video anterior pues No me salió esa carta Así que pues en este video vamos a ver Si en alguno de esos cofres que tenemos por acá No sale pues Esta nueva carta No O al menos que nos salga pues La carta de los sapis O de los electrocutadores Que es una carta épica No, una carta especial Perdonen Así que bueno Vamos a comenzar Abriendo El apartado El apartado de misiones Y este de Vamos a recoger este cofre Eh, bueno No es cofre Son monedas Y solamente Era eso Este de Muy bien Por acá vamos a abrir este cofre de plata Y pues vamos a comenzar Observando que Nos dan oro Eh, tenemos lápidas Y Bárbaros Muy bien Este de por acá Vamos a abrir este cofre de oro Tenemos oro Eh, uy Se me está laggeando nuevamente esto amigos Tenemos barril de duendes Este de duendes Arqueras y Cohete Es que bueno amigos Esto no puede ser cierto En serio amigos No sé por qué No me sale esta Esta carta No sé por qué Si es una carta especial Ya es para que me Hubiera salido Pero nada Así que pues ahora vamos con el cofre de coronas Y Pues mis esperanzas están acá Oro Gemas Parril de duendes Mago Megasbirro Y gigante noble No amigos No, 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 no No, no Bueno Aquí no va a salir nada Esqueleto gigante Bueno, es muy bien Una carta que utilizo Estas cartas Eh Los esqueletos No los utilizo Guardias Es una carta que Empecé a utilizar Ya que pues Sencico que está en el meta Algo así Y pues Que también son muy buenas Y tenemos Príncipe oscuro No amigos No, 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 no No amigos No, no, no Yo Que tenía esperanzas De que en este video Me saliera pues Al menos Una carta especial Que sería pues Los electrocutadores O los zapis Pero nada amigos Son cartas que No sé por qué No me salen En serio Pero bueno Así que pues Espero que les haya gustado Esto fue un video Muy corto amigos Pues solamente Para hacer la apertura De esos cofres Ok Así que pues Espero que les haya gustado Eso sería todo Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!